Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 385. Hola, soy Frank Valverde y como siempre me acompaña Pera Larregla. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues nada, aquí estamos un programa más, el 385. Y tenemos... Son muchos ya. Vamos allá a los 400, en 15 programas, en 4 semanas. 3 semanas. 3-4 semanas. En un... nada, en muy poco tiempo. Así que... En julio ya estamos. Creo que el jue... ¿cuándo fue? ¿El viernes o por ahí? Hicimos 3 años. Sí, el día 22. Sí, pues por ahí el jueves o el miércoles de la semana pasada, pues hicimos 3 años de podcast. Así que, bueno, no se me nota así muy contento que... Sí, bueno, ya en Telegram lo dije, ya quieren hacer alguna celebración. Pero vamos, es que se apurtan a todas. El programa 385, ¡va! Celebremos. Muy bien, pues... Los celebramos todos, de hecho. Sí, sí, no sé. Es así. No se esperaba, no me lo había planteado, de llegar a números así tan altos y eso. O sea que... Bueno, además empezamos con 2 por semana y... Hubiera costado mucho más. Enseguida empezamos 3 por semana, o sea que... Nada, antes de seguir con vuestras preguntas, que hoy tenemos unas cuantas, recordaros de nuevo, aprenderfotografía.online.com. El día 1, curso de interiorismo y el día 15, el curso tan cacareado, que llevaba un montón de tiempo diciéndolo, de cómo convertirte en fotógrafo profesional. A ver, curso que está dirigido a aficionados, ¿vale? Para convertirte en profesional. Bueno, son los primeros pasos. Vale. Decir que, bueno, en el curso no paro de repetirlo. El curso de profesionales para profesionales quedaría muy raro. Efectivamente. De todas formas, se puede aprender alguna cosa, pero hoy, el próximo podcast, hablaremos de cuatro cositas, que yo creo que son cuatro consejos que incluso para profesionales irán bien. Pero decir que este curso está con la filosofía de que aficionado es el que disfruta haciendo algo y profesional es el que se dedica al cambio de precio. Sencillamente. Es esa filosofía para el curso, ¿eh? No quiero decir que... Bueno, la RAE deja claro el concepto de profesional. Es el que cobra por un servicio o una tarea. En el curso también lo digo. No quiere decir que no seas profesional, entendido como ser muy bueno haciendo fotos. Eso es profesionalidad. Efectivamente, ¿vale? Que eso se presupone a cualquier profesional. Entre los profesionales, claro. A cualquier profesional. Hay que lo son, hay que trabajan con profesionalidad, siendo tu afición. Sin ser necesario. Efectivamente. Para los profesionales debería ser necesario e imprescindible. Pues en el próximo capítulo sí que... Bueno, no sé. Es que he visto varios recursos haciendo el curso que yo creo que os gustarán mucho. Pero bueno, lo tratamos en el próximo. Hoy vamos a ir con vuestras preguntas y empezamos con Sebarpe, que nos dice... Hola, gracias por todo lo que compartís en el podcast. Llevo escuchándoos desde el primero al último y sensacional. Aunque hace poco os he visto por primera vez en YouTube. Y bueno, menuda conmoción. Menuda conmoción nos dices. Bueno, ya explicarás por qué. Es que no se habían imaginado, pues... Lo de la conmoción. Como dos hombres y un destino. Aquí Robert Redford y... Sí, sí. ¿Sabes? No. Y de esto se avisa. Fuera coñas y un saludo. Y gracias. Pero que menuda impresión. Qué cabrón. Vale, gracias, Ebarpe. Qué cabrón. Nos has animado muchísimo. Mucho, sí. Ahora nos vas a tener... Hasta que nos digas algo pensando cuál ha sido el nivel de conmoción. Bueno, si es conmoción, no creo que sea muy positiva. Ya te lo digo. Depende, yo te podría dar ejemplos de lo contrario. Vale, vale. Pero mejor que no. Fuera del micro, fuera del micro. Y bueno, nos dice. ¿Cómo puedo sacarle el mejor partido a mi pisapapeles cuando quiero hacer una foto plano o busto y quiero tener la mayor nitidez posible en los ojos? A ver, el problema que tienen este tipo de lentes es que no tienen mucha resolución óptica. Así que no te puedes alejar. Ese es el problema. Lo más cerca posible, el problema es que rápidamente entras en distorsión asférica por la distancia. Estás jugando con la perspectiva y entonces es fácil que se vea rara. Pero bueno, dale la máxima focal e intenta no acercarte demasiado. Para evitar esto, pero teniendo en cuenta eso. Que si no te acercas, pues la resolución caerá. Muy bien. Y seguimos con un anónimo, creo. Bueno, se me ha borrado el nombre, disculpa. Muchas gracias, Frank. Pera, muy buenos consejos para el final. Lo último. Salud a... Es Iván. Desde Boston nos escribe Iván. Ah, vale. Dice, me encanta el podcast. Lo escucho casi por todos los canales. Esto es lo que también estoy detectando que está pasando. Nos van escuchando por un montón de sitios distintos. Bueno, es que supongo que depende. Si estás en casa, YouTube es como muy cómodo. Si estás en la calle, pues el spot es más cómodo. Pues es así. Y AGM Paris nos dice, cuán importantes los fundamentos. Muchas gracias. Lista imprescindible para pegar en la pared y repasar la menuda. ¿Sobre qué? Sobre los errores a la hora de fotografía de retoque. Ah, vale, vale. Y luego Clinchy Food nos dice, podrías hacer un curso de retoque de tattoos. ¿Cómo potenciarlos y cómo quitarlos? Y gracias por el aporte del objetivo del 90 de la centrable. Potenciarlos es bastante sencillo. El contraste, ¿no? Es jugar con el contraste. Y quitarlos, pues bueno, el pincel corrector suele ir muy bien. Lo que pasa es que depende de cómo sean, y lo grandes que sean, sobre todo, y cómo estén. Pero bueno, podemos plantearlo, cómo eliminarlos. Muy bien. Y mira, una pregunta que nos hacen, que a ver si podemos tratarla en profundidad, porque hay muchísima gente que se inicia en la fotografía de esta manera, que es lo típico, pues va a ser padre. Con lo cual nos hace una pregunta, que a ver si nos podemos hacer casi un programa especial para él. Nos dice Andrés, nos pregunta, voy a ser padre, o nos dice, mi único y gran hobby es la fotografía, y mi mujer quiere que sea yo el que le haga las fotos de Newborn cuando nazca. Claro. Y creo que puedo conseguirlo. Tengo una humilde cámara 1200D con ópticas 50-1.8 y lentes kit 18-55, 55-250. También tenía un Yongguo 35mm f2, pero hace unos días se me cayó al suelo y se hizo polvo. Vale, vale. Te quiero sustituirlo, pero al tener un sensor APS-C y tener que multiplicarlo por 1,6, estoy valorando en comprarme un Canon 24-28, por falta de espacio en casa para la sesión de Newborn, ya que el 35 quizá sea muy largo. ¿Qué opináis? Además, creo que teniendo un flash de relleno muy, muy suave, podría darle uso poniéndole un difusor casero tipo folio, sábana, por spam. Disculpadme por el texto tan largo. Enhorabuena por la puesta del canal de YouTube. Está muy bien. Creo que ya le contesté algo, pero de todas formas decirte, a ver, si lo que vas a hacer es a tu hijo cuando nazca, enhorabuena de entrada, piensa que los niños pequeños son muy pequeños, sobre todo al principio. Luego crecen muy rápido y te dejas una pasta en ropa. Bueno, aparte de eso, son pequeños, así que una focal tan abierta, aunque tengas factor de recorte, te va a ir fatal. ¿Pero por qué te va a ir fatal? Primero, porque lo vas a tener todo en foco y segundo, porque vas a estar muy cerca. Y si estás muy cerca, pues tendrás que jugar con las perspectivas y cuesta muchísimo que no se vean, por ejemplo, más cabezones de lo que ya son de pequeños. Entonces, yo te recomendaría irte a una focal larga. Por encima, 85 milímetros, para hacer este tipo de fotos. Porque vas a poder jugar mucho más con la profundidad de campo y vas a sacarle más partido. De hecho, yo, a mis hijos, mi hijo y mis hijas, cuando eran pequeños, tiraba mucho el 70-200. ¿Por qué? Sí, precisamente por eso. Sí, por muy poco espacio que digas que tengas en casa, no tiene sentido. Da igual, en este caso da igual. Yo, es que a mí los angulares para retrato, sea del tipo que sea, es que no me gustan nada. Y por mucho que tengas recorte, no deja de ser un angular. Lo que pasa es que solo ves la parte central. Por lo tanto, no verás tanto las distorsiones asféricas que hacen de barrel, pero claro, te vas a tener que acercar mucho para llenar el encuadre. Ese es el problema. El problema es que a un metro, pues igual es demasiado cerca, pero es que es probable que tengas, si quieres hacer un retrato, pues vas a tener que estar mucho más cerca todavía. Pero bueno, si quieres contar con el factor de recorte, pues por encima de 50 milímetros. 50 sería lo más justo. Con respecto al rebote y todo eso que nos dice de por spam, sábana, cualquier cosa de estas, claro, te irá... Las sábanas suelen ser demasiado densas y bloquean demasiado luz. Eso es decir, de las veces que lo he probado no me lo he. Es mucho mejor que rebotes en la pared. Además, los niños cuando son pequeños, en esto suele haber mucha controversia. Hay el flash, a ver si no sé qué. No, no, no les pasa absolutamente nada. Pensad que el destello... Ah, el despaño, el destello. Sí, es súper rápido. Lo que no le vas a meter es un flashazo a plena potencia porque estás muy cerca. Ni a él, ni a nadie. Ni a nadie. O sea, me lo pegas a mí y te doy un guantazo. Ya para empezar, ¿no? Pero no, no. Piensa que lo ideal es que rebotes en la pared para tener la luz lo más suave posible. Por la ley inversa. Y porque así tendrás caídas de luz suaves y parecerá luz día, que es lo mejor en estos casos. O sea, las sábanas y las cortinas, por si tienes las paredes de un color que no sea blanco y no quieres dominantes, escuelgas la cortina o la sábana en la pared y le pegas con el flash. Claro. Muy bien, pues nada, Andrés, espero que te haya sido de utilidad y ya nos mandarás alguna foto de tu recién nacida. Y felicidades, que no te lo he dicho. Nada de falta que sean de estas, así que se ponen ahora de moda, que les ponen bolitas en la cabeza y chorradas. Bueno, hay que seguir cambiando. No entiendo esto. ¿Eso podíamos hacer un programa con Marta sobre el tema? Pues sí, ya seguro que... ¿Tú le pones bolas a los niños? Marta, estoy detrás para el tema del curso en la calle y eso, que lo haremos, lo haremos, a ver si la semana que viene la otra. Ah, por cierto, estuvo con el flash y lo estuvo probando y ya le he dicho que hablara contigo. Sí, 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 se lo queda, en principio se lo queda. En principio se lo queda. Luego ya hablamos que hay que pedirlo y eso, o sea que, nada, el que quiera una a uno de Profoto, la verdad es que... Bueno, están en la tienda de aprendelfotografía.online. Muy bien, y Santa Chiqui nos dice, no, Satán Chiqui, no Santa, no, Satán Chiqui, nos dice, espera, por favor, que si fumas, te tomas 12 cafés al día y no dejas que desaparezcan los bueyes porque te los comes, no llegas a 400, a 400 sí, tío, que queda aquí. A 400 sí porque está muy cerca. Dice que mejoras tus hábitos que queremos oírte durante muchos años. Estoy, estoy con el tema de dejar de fumar y me está costando muchísimo. Joder, es que es horrible. Es muy difícil para una persona que llevaba, como yo, muchos años y es muy, muy difícil. Entonces, pues, lamentablemente, los días que salgo de casa me tengo que comprar un paquete. ¿Por qué? Por la sensación. La sensación esta de que en casa, pues, por ejemplo, lo que hago es, es lío cigarros a mano. Entonces, claro, como soy muy torpe para esto, pues, me paso como 10 minutos para liarme uno y entonces, cuando ya me lo lía, pues, igual ya no tengo tantas ganas de fumar y le doy dos caladas y lo dejo. Y me va bien. Es una forma de hacer freno. No sé, a ver, lo que hice fue dejarlo de un día para otro, que yo lo había hecho una vez y me funciona en su día. Sí, a mí también. A mí, bueno, es lo que me funcionó. Pero, pero ahora no puedo, no puedo. De un día para otro, primero es bajar mucho el consumo hasta no tener esa dependencia física tan acusada. Además, es que es curioso. Yo estoy muchas horas en casa delante del ordenador. Entonces, me afecta la concentración. Entonces, por ejemplo, con los cursos, bueno, el último, lo estamos sufriendo con el tema de... Yo pensaba que eso me había pasado a mí, pero yo cuando dejé de fumar la primera vez, dejé de leer tanto tiempo seguido. No podía concentrarme más que dos minutos, cinco minutos. me cuesta y yo no estoy acostumbrado a una cosa que me cabrea muchísimo y perdonar la expresión porque yo soy de los tíos raros es que pueden hacer dos y tres cosas a la vez o estar pensando varias cosas a la vez y es que estoy muy acostumbrado de toda la vida, pero me está costando horrores el tema de la concentración. A mí me pasó también, ¿eh? Se suma que tengo más de 50, ¿eh? Yo lo tenía 30 cuando dejé la primera vez de fumar y me pasó. A mí se me han muerto ya muchas neuronas, ya. Bueno, pues nada, estar aquí para 400 sí estar aquí. Algunas por edad, otras por maltrato, ¿sabes? O sea, una se han muerto por edad y otras por maltrato. Mejora tus hábitos que queremos oírte durante muchos años. Muchas gracias por la intención que es lo que cuenta. Sí, felicidades por los programas y por los cursos. Nada, gracias, gracias a ti. Y seguimos con Alimoche67, dice, me encantan los nicks. Son una pasada. Son guapos. Sí, mola. Dice, en tan poco tiempo se han quedado muchas cosas por decir del tema de las panorámicas. Espero que lo ampliéis. Bueno, no te preocupes que iremos tocando todos los temas. Mira, de hecho, hay una cosa que ayer lo comentaba con Fran y con Mauro, que es hacer un curso específico de Descentrable. Sí, aunque sea cortito, pero yo creo que va a dar mucho la pena. Lo normal es hacer un shift de fotos para hacer una panorámica, pero vamos a jugar con el doble eje y entonces puedes hacer panorámicas de nueve fotos, doce fotos. ¿De 24, decíais ayer? Puedes hacer, con el 17 puedes llegar a mover hasta conseguir a mover dentro de la óptica 24 fotos. Con todo el movimiento, porque partiendo, por ejemplo, cada tramo hay dos partes, pero el 17 se mueve en ángulos muy pequeños. Entonces, como tiene un ángulo muy grande, un movimiento, pues es otro ángulo enorme. Cuando veáis el de interiorismo, queríamos hacer el retoque de las fotos en el mismo curso, pero hubiera quedado muy largo. Entonces, lo hemos separado en dos. Y haremos para el mes que viene y eso. Bueno, de todas formas, se ven en cada foto para que os hagáis una idea. Se está viendo cada foto cómo queda el resultado final, pero la edición sí que... Luego veremos en otro curso cómo potenciar detalles. Y borrar objetivos que se te quedan por ahí, que se nos quedaron algo con el objetivo. Sí, o esto que el despiste. Además, el curso os va a encantar. Yo lo estuve viendo ayer entero, seguido, me lo tragué entero. Y el curso, Mauro, está que se sale. Sí, sí, sí. Está que se sale. Ya estamos cerrando uno. Él dice que es porque ha visto los míos, pero dice, no, no, está que se sale él solo. No, no, no. Y la verdad es que está muy chulo. Además, así os desintoxicáis un poco. No, hombre, está bien. Si vayan saliendo cursos que no ha hecho yo, está bien. Pues Salimoche también nos sigue diciendo desconocía que existiera un trípode especial para panorámicas. Rótulas, sí que hay muchas. Bueno, claro, es que no es un trípode, o sea, es la rótula en sí. Es la rótula lo que necesitas. El trípode son todos iguales. Sí, no sé, pues igual dijimos trípode, pero vamos, nos referimos a lo que es la rótula y el aparato. No sé. Bueno, a ver, es la rótula. Dice, rótulas hay muchas, pero tampoco son tan necesarias. Con un rail para fotografía que son baratísimos y un palo o el mismo dedo podemos buscar el punto nodal. Sí, 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 esto es así. A ver, sí, es como todo. No, es rapidez y todo eso. El tema, el tema, por ejemplo, de tener el punto nodal en la situación en la que la necesitas para cada fotografía no es fácil con un trípode, nada fácil y requiere, sobre todo, que tengas muy claros los cálculos, o sea, que los hagas bien. Si no, pues sí que hay rótulas especiales que hacen el movimiento en función de la focal. O eso o un descentrable que el plano nodal no lo vas a mover sí o sí. Y lo que nos dice es una fotografía muy chula, muy guapa, de mucha calidad y extensible en muchas cosas, no solo a paisaje y arquitectura. Un saludo. Pues sí, a mí también me gusta mucho la fotografía panorámica que es extensible a muchas cosas. no, no, bueno, en el curso de interiorismo lo veis. Las fotos, la foto panorámica sin tener un aspecto de panorámica clásico, o sea, que parece una foto normal pero que estamos cogiendo igual 120 grados, que eso es lo chulo, porque no se ve que sean 120 grados, o sea, las sensaciones, como no hay distorsiones generadas por perspectiva, por distancias, queda muy chulo. Entonces está, es muy interesante. Muy bien, y Cristina nos dice, ante todo, enhorabuena por lo mucho que nos dais. Hace un mes me inicié en el mundo de la fotografía y estoy como loca escuchando podcast vuestro. Pues no empieces como todos que escuchan 30 podcasts al día. Antes lo he calculado. En ocho días, 24 horas, te los puedes enganchar todos. Pero tiene que ser ocho días, 24 horas, ¿eh? Dice, empecé por los primeros pero voy saltando a otros. Es normal. Además, cuando ves los títulos y tal, algunos te gustarán más, otros menos. Digo esto porque igual me habéis contestado esta pregunta en alguna ocasión y no lo he escuchado. El tema es que he oído que las cámaras Reflex tienen una vida limitada. No sé cuál es, por lo que me agobia un poco empezar a disparar mucho haciendo pruebas, temiendo que en dos años me quede sin cámara. Tengo una Canon EO77D. No sé, igual es una tontería lo que estoy diciendo pero como soy nueva supongo que se me puede perdonar. Seguiré escuchando sin parar vuestros maravillosos podcasts que tanto me aportan. Gracias de verdad. Mira, te voy a decir algo que digo yo en todos los cursos para que la gente pregunte. Mira, eso hace días que no lo dices y tienes toda la razón. Algo que digo, pero en todos, en todos los cursos para que la gente se anime a preguntar. No hay preguntas tontas. Puede haber una respuesta a gilipollas pero preguntas tontas no hay. Si tú haces una pregunta es porque quieres tener la respuesta. O sea, nunca puede ser tonto una pregunta para el que quiere aprender. Así que, dicho esto, no te agobies. Piensa que tu cámara debe estar, si no recuerdo mal, sobre los 150.000 disparos. El obturador, que es la única pieza móvil, el obturador y el espejo es lo único que se mueve. Pero claro, eso quiere decir que cambiando el obturador tienes otros 150.000 disparos. Cámara nueva prácticamente. El resto, en teoría, no debe dar problemas. El sistema electrónico es muy fiable. No son muy complejos. En algunos casos suelen ser muy fiables y no suelen dar problemas nunca. Casi siempre es un problema o del obturador o en el objetivo el diafragma que se quede bloqueado y se rompa el iris del diafragma. ¿Qué disparos puede llegar a hacer un profesional, una persona viviendo la fotografía tierno a tiempo completo? Depende del tipo de fotografía. Si haces prensa puedes estar haciendo muchísimas casi a diario. Si haces moda y publicidad que es lo que hago yo no haces tantas. Haces menos porque en una sesión intentas reducir el número de disparos. Por eso no es un cachondo. Para un profesional ya 150.000 disparos 3, 4 o 5 años te puede durar una cámara así tranquilamente. Tranquilamente. Una cámara a ritmo normal suele durar 5 años sin problemas. Pero claro además depende por ejemplo si haces mucha prensa sueles trabajar con obturaciones bajas porque estás en eventos o estás en sitios donde las obturaciones no suelen ser muy altas con lo que no sufre tanto. No se vuelve laxo antes. Si por ejemplo haces mucho deporte y haces mucha ráfaga sufre más. Si haces moda que es muy en estudio obturaciones son muy bajas. Entonces no lo desgastas tanto. Por ejemplo mi cámara son 300.000 y bueno Estuviste 7, 8 años ¿no? Sí, 6, 7 años seguro. O sea que imaginaba. Yo te diría Cristina que si has logrado romper el obturador pues ¿qué crees que te digas? Has disfrutado muchísimo de la fotografía. O sea que tranquila. Pero piensa que cambias el obturador que en tu cámara debe estar entre los 400 euros el cambio de obturador 300, 400 euros y vuelves a tener obturador nuevo otros 150.000 ciclos o 200.000 que igual son 200.000 eso normalmente lo verás en las especificaciones de cuál es la vida media de tu obturador pero eso no quiere decir nada porque tú puedes tener un obturador que son 200.000 y no es que a los 200.000 falle sí o sí no igual te dura 300.000 ojo No, es una vida media Es vida media entonces yo por ejemplo mi obturador cuando lo cambié llevaba más de 300.000 fotos y 300.000 fotos es mucho tiempo Claro, por eso te digo además es eso que habrás disfrutado que no te preocupes lo más mínimo Es más probable que cambies la cámara por aburrimiento o porque quieras hacer algo que tu cámara le cueste más o que no te dé esas facilidades O que le notes ya que es verdad que se te ha quedado pequeño Sí o que se te rompan las gomas y ya empieza a ser un desastre Es que no Un profesional es diferente porque hasta que no amortiza el equipo no empieza a ganar dinero con el equipo Entonces si te compras una cámara y te dejas 6.000 euros tienes que amortizarla todo lo que puedas y normalmente los plazos de amortización para equipos suelen ser de 3 a 5 años así que eso es lo normal Muy bien y por último Rumbo 73 nos dice una vez más enhorabuena por vuestros entretenidos podcast por vuestra gran web vuestros fantásticos cursos y esa gran familia que estáis creando Gracias Gracias por ser parte de ella Pues sí A la raíz de la pregunta que hizo el ex anónimo 82 Perdón no me acuerdo del nombre Ah vale Que dijo No, ahora ya no soy anónimo ya tengo nombre Ah vale, vale Perfecto No me acuerdo del nombre Me surge la duda de ¿Por qué trabajamos nuestras fotos si las vamos a imprimir a unas curvas superiores a sRGB? Yo esto no lo acabo de entender pero bueno Ya que la mayoría de los papeles o laboratorios solo admiten estas Sí Bueno esto no es del todo así Dice ¿O es mejor subir la senado BRGB? Creo que haciéndolo primero tendremos un mejor control de la foto que queremos imprimir A ver cuando tú quieras trabajar en la fotografía debes utilizar el gamón más amplio posible porque entonces vas a jugar mejor con las transiciones de tono y luego la conversión va a ser mucho más lineal por decirlo Que a eso se refería con curvas Sí A gestionar las curvas mejor que lo hagas con un gamón amplio porque entonces vas a tener que las transiciones son visibles Con un gamón más pequeño las transiciones pueden ser saltos muy bestias y entonces es delicado Lo realmente importante es que a la hora de imprimir escojas el perfil del lugar donde imprimes Si te dicen que es sRGB pues es sRGB Si te dicen que es Adobe RGB porque resulta que tienen papel de alta calidad etcétera Lo que tienes que procurar es darles para que no tengan que cambiar para tus fotos nada en el modelo de impresión que tengan ¿Por qué? Porque entonces es cuando empiezan a ver cosas que no cuadran colores que no cuadran etcétera Pero trabajar por encima de sRGB es de lo más ridículo porque es que el ojo humano no lo ve El ojo humano ve 16 millones de colores tener 4.000 millones de colores porque trabajamos a 14 bits es un poco ridículo pero mejor tener de más y sobre todo mejor no utilizar sistemas con pérdida para pasar al laboratorio Que hay laboratorios que os dirán no, no envíame un JPEG Vale pues ya sabes que es un como procedimiento de impresión es muy doméstico Si te piden un TIFF pues ya sabes que van a intentar trabajar mejor esa profundidad porque tienen papel de mejor calidad o lo que sea Y luego está el contraste lo que llamamos en la impresión o en el sensor el rango dinámico El rango dinámico en impresión es muy pequeño nuestras cámaras todas absolutamente todas están por encima del rango dinámico que permite cualquier papel Así que eso es lo que os tiene que preocupar mucho más que el color porque si resulta que en tu foto ves un degradado en los tonos oscuros o en los tonos claros que es lo que le hace tener personalidad a esa foto cuando llegas a la impresión desaparece y se convierte en negro y blanco Pues eso es lo que tienes que controlar cortar ese rango dinámico en la zona que tú quieras ese contraste de la foto en la zona que a ti te interese más o predominio de luces altas o predominio de sombras o que más te quieras que aparezca en la impresión cerrarlo pues esos seis pasos que vas a tener en impresión seis, siete pasos no vas a tener más incluso con papeles de buena calidad y dárselo así al laboratorio más que el color el color es lo que menos se debería preocupar Muy bien Pera pues hemos llegado al final de otro episodio de Aprender Fotografía muchísimas gracias a todos por estar ahí por escucharnos muchas gracias por vuestras reseñas en iTunes de cinco estrellas y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox gracias y escuchadnos el próximo programa que yo creo un tema interesante para todos los fotógrafos gracias y hasta el siguiente programa hasta el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!